¿Eres mujer y trabajas largas horas cada día? Pues te explicaré cuál riesgo podría tener. Más adelante. Las largas horas de trabajo son vinculadas a un mayor riesgo de diabetes en mujeres. Un estudio realizado en julio del 2018 revela que más de 45 horas a la semana en el trabajo aumentó la cantidad de mujeres con la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Pero los hombres no fueron afortunadamente afectados. El trabajo en horas extraordinarias puede ayudar a pagar las facturas, pero puede ser malo para su salud. La nueva investigación publicada el 2 de julio en la revista abierta BMJ de Investigación de la Diabetes y de la Atención se ha demostrado que el exceso sudor puede elevar el riesgo de diabetes en las mujeres. El estudio se suma a un creciente número de informes que sugiere que el exceso de trabajo afecta negativamente a su bienestar. Basado en un análisis de 7,065 trabajadores a lo largo de un periodo de 12 años. Los investigadores en Canadá observaron que las mujeres que suelen trabajar más de 45 horas a la semana tenían un 63% mayor incidencia de la diabetes en las mujeres que trabajan entre 35 y 40 horas a la semana. El resultado toma en cuenta la mediación de factores como el tabaquismo, el tiempo de ocio, la actividad física, el consumo de alcohol y el índice de masa corporal. El estudio también señala que el Plan de Seguro de Salud de Ontario en la base de datos, uno de los conjuntos de datos utilizados en el análisis, no se distingue entre el tipo 1 y el tipo 2 de la diabetes. Pero este aumento de riesgo no se observó entre los hombres. El aumento de riesgo entre las mujeres no es algo trivial, dice uno de los autores del estudio, Cameron Mostaza, un epidemiólogo y científico senior en el Instituto para el Trabajo y la Salud de Toronto. La pregunta es por qué este elevado riesgo no estaba presente para los hombres, que tiene una mayor incidencia de la enfermedad en general. De hecho, el estudio encontró que la incidencia de la diabetes en los hombres tienden a disminuir a medida que su número de horas de trabajo es mayor. Así es que, si usted es mujer, tenga entonces mucho cuidado en trabajar, demasiado, porque entonces tendría muchas posibilidades de que pueda tener la diabetes. Así es que, pienso que los hombres entonces son los que deben seguir trabajando más duro aún todavía. Muchas gracias por su apreciado tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!